No me hagas con ti, vio a mí de luz, me vuelvo por salir. Luego me vas a entender y todo mi dolor se va. Es tu fuerte momento, el puente de la paz Es tu especial, el Señor Con el mundo rey del mar No se vea esta fría Enferencia de mi Dios Con tu amor me atreveré Nunca va a descansar Encontro de mi Dios Encontro de mi Dios Nunca mandaré razón Encontro de mi Dios Encontro de mi Dios Nunca me abandonaré Encontro de mi Dios 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 ¡Gracias!